Este fue el último día del carnaval aquí en Sucua, festejando con las amistades, excompañeros, amigos y vecinos del lugar aquí en Sucua. La locura del carnaval siempre estaba señalada en los grandes amigos para disfrutar. Chapuqueando el agua porque llovía y el carnaval seguía. Hasta la escoba no se libró para jugar carnaval. Un mensaje amigos, juguemos el carnaval con quien lo desee, de lo contrario no lo haga con los demás. Hagamos del carnaval una cultura, no una grosería. Construyamos una identidad cultural en nuestro pueblo del Sucu. Bailamos todo el día, sin descansar. Y los movimientos de nuestras compañeras eran únicas. Juguemos el carnaval como una forma de hermanarnos en el pueblo. Como lo hicieron nuestros abuelos colonos. Y no era por demás, todos participábamos. Así es, nuestra compañera aprendía a gatear. Lógicamente, estábamos jugando el baile del palo. Estos son los carnavales en Morona, Santiago, en el Cantón Sucúa. Disfrutando con muchos amigos. Soy viajando con Wilbur. Lógicamente, estábamos jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!